Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Raj, pues si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, hola. Yo sé que ustedes también estarán enamoradas de mis orejitas, son de Forever 21, por si están interesados. El día de hoy les traigo un video que está súper fácil y este maquillaje. Puede parecer que parezca, puede parecer que parezca, que no estoy muy maquillada o que es el maquillaje que yo siempre utilizo. Pero como dice el título, hoy vengo a mostrarles cuál es el maquillaje que yo utilizo diario. O sea, es este maquillaje que uso cuando quiero verme decente, pero no quiero verme muy arreglada y cuando ando súper rápido. Entonces, este maquillaje, esta obra de arte, me gusta muchísimo porque se presta para muchas cosas. Si estás en la universidad, está perfecto. Si estás en el instituto, está perfecto. Si estás en la escuela, está perfecto. Y la verdad es algo que se ve bien, pero no se ve muy cargado. Y más para este verano. No sé ustedes, pero yo no puedo andar como que con muchos productos, porque yo sudo y me desespero cuando me siento la cara como que pegajosa. Entonces, por eso este maquillaje está perfecto. Y ya sé que estoy hablando mucho... ¡Oh, oh, oh! Esperen, por último. Tengo que decirles que estoy muy, muy, muy feliz porque aquí somos 100.000 personas ya que están en esta familia. Y me fui en una blanda, así que mejor comencemos con el video. Y lo primero que hago, obviamente, es preparar mi cara. Pongo protector solar y crema hidratante. Estos pasos nunca, nunca pueden faltar. Lo siguiente que hago es utilizar un primer. Hoy estoy utilizando este de MAC, que me gusta bastante. Lo pongo, obviamente, por toda mi cara y eso hace que la base dure un poquito más. Y aquí estoy utilizando mi base favorita Forever and Ever, la de L'Oreal, infalible. Y me la estoy poniendo con mi Beauty Blender. Es en la inseparable. Aquí estoy utilizando esta sombra. Es como una sombra base para emparejar el color de mis párpados. Y la utilizo en el ojo completo. ¡Uy! Y todo ese polvo que está desprendiendo. Bueno, no sé. Aquí voy a utilizar una que está un poquito más oscura, que realmente no es una sombra, sino que es parte de mi contorno. Pero la verdad, como es un maquillaje para diario, primero, no utilizo mucho producto. Segundo, no me gusta complicarme la vida. Así que trato de ser lo más efectiva posible. Y bueno, si sigo hablando, se me van los pasos alante. Aquí estoy utilizando el siguiente color, que es un poquito más oscuro. Lo utilizo en esquina para darle, supuestamente yo, profundidad al maquillaje. Y creo que funciona. No sé. Se ve sencillo, pero bonito. Y aquí voy a hacer mis cejas. Utilizo este pincel, que es de Anastasia. La verdad, me gusta muchísimo. Es mi favorito. Es el número 12. Y la pomada de Anastasia, como pudieron ver. Esa pomada se ve un poquito rara y extraña, porque se había secado. Y le puse unas gotitas de aceite de ricino. Tú puedes utilizar el aceite que desees. Aceite de almendra, o lo que sea, que ayuda también al crecimiento de las cejas. ¡Uf! Esto lo puse súper rápido. Regálenme un like en este video. Si ustedes quieren ver como un video específicamente de mis cejas. Cómo me las cuido, cómo me las hago y todo eso. Aquí estoy utilizando esto, que es de Benefit. Me gusta bastante, pero realmente no es algo imprescindible. Y aquí voy a hacer esto, que me siento muy, muy, muy orgullosa. Que es el delineado. Realmente yo era una súper mala en esto. Y aprendí. El truquito está en aprender a hacerlo con tape. Eso fue lo que a mí me funcionó. Y me compré el delineado de Kat Von D, que realmente hace que todo sea mucho más fácil. Es mi favorito del mundo mundial completo. Y creo que es con el único que yo me lo hacía hacer. No me juzguen. Pero miren, ya es súper fácil. Y no me hago un delineado súper grande. Me hago algo pequeñito. Porque como es para el día a día. Y supuestamente ando rápido. Aunque en este video no. Tenía todo el tiempo del mundo. Pero realmente cuando lo hago sí ando rápido. Entonces me hago un poquito pequeño eso. Aquí me estoy poniendo este... Se me fue la palabra. Corrector. Corrector, Racheli. Este es de MAC. Y me gusta. No tiene muchísima cobertura. Pero me gusta bastante. Porque es como que súper ligerito. Y con el calor que hace. Realmente lo menos que yo quiero es sentir mi cara súper pesada. Y obviamente vamos a sellar ya todo lo que hicimos con unos polvos. Yo a veces utilizo translúcido. Pero aquí estoy utilizando mis polvos compactos. Los que yo siempre utilizo es de MAC. Soy el color C4. Por si están interesados. Y aquí viene este artefacto. Que todos le tenemos miedo. Bueno, yo le tengo miedo. Es para enchinarme las pestañas. Miren que cara tan fea y horrible. Pero realmente me da un poquito de miedo. Y yo sé que esa no es la mejor cara. Para ponerme címil. Pero se me empegó todo. Señores, se me puso todo junto. Y lo que utilizo es el mismo pincel para la ceja. Para quitarlo. Y aquí voy a utilizar un poquito de bronceador. Me pongo solamente un poquito. Que me vea como que bronceadita. Pero no súper, súper maquillada. Y con esta brocha que me vino una bolsita de Ipsy. Me gusta bastante. Vamos a poner mi parte favorita. Wow, qué glow tan bello. Me encanta. No importa que sea de de. Esto sí es verdad que no soy nada conservadora. Me gusta mucho el glow. Y pongo un poquito en la nariz así. Para brillar. Para ser una bola de discoteca. Esto es algo que me gusta bastante. Y por último, un labial que sea como que un poquito entre nude. O un colorcito así como natural. Bueno, es la primera vez que estoy utilizando algo así. Este es como peach. Nunca utilizo este tipo de colores. Pero creo que me gusta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho. Si fue así, por favor regálenme un like en este video. Compártanlo. Coméntenlo. Y por otro lado, si quieren un video que solamente sea de mis cejas. Del cuidado. Cómo me las arreglo. Qué me pongo. En mis cejas y pestañas. Y todo ese tipo de cosas. Por favor regálenme un like. Si este video llega a 5 mil likes. Se lo puse fácil. Porque yo también quiero grabarlo. Entonces vamos a hacer un video solamente de la rutina de mis cejas. Entonces así apurémonos. A darle like a este video. Y decirles a sus primos, amigos, vecinos, padre, madre, tío. A todo el mundo que le dé un like. Para que lleguemos rápido a 5 mil. Y yo sé que hoy he hablado mucho. Así que bye. Nos vemos en la próxima. Oh, pero suscríbanse. Que le hagan un like. Bye.